¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! 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 ¡Qué lejos estoy del suelo! ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Qué lejos estoy del suelo! ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Qué lejos estoy del suelo! 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 ¡Amén! Pues acertadamente ¿no? Como usted lo acaba de manifestar y usted que ha recorrido varios municipios de nuestro estado, va a presenciar en un rato más ¿Qué manera! amplia, grande, muy bella también el recorrido de la Calenda Floral que le hacemos acá nosotros, en el cual participan principalmente las señoritas madrinas, que son las que organizan este evento, las que promueven este evento, y la autoridad municipal también acompañando este recorrido. Y es cierto, por ahí Magdalena Jaltepé es el municipio que más representación tiene en cuestión de sus celebridades religiosas a nivel distrito, que somos 32 municipios de Noixitlán, pero sobresale Jaltepé de la organización de sus fiestas, un pueblo muy acostumbrado a la dádiva, es muy noble, recibe a toda la gente con brazos abiertos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.